Hablando del servicio, sí, hay que hacer más. Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes. También me gustaría, Ángel, que yo me llevo, no había recibido de esta manera oficial, yo me llevo esto para revisarlo, tenerlo con detenimiento, consultar con las defensas de la Cancillería qué sí está en nuestras manos y qué no está. Qué depende del Poder Legislativo y qué depende de una decisión de la Cancillería. Aquí vengo con todo el apoyo de la Cancillería Bárcena para escuchar sus demandas y para buscar soluciones en conjunto y también para ser claros que hay cuestiones que tienen que ver con la legislatura, con el Poder Legislativo y que tendrán que ser necesariamente, muy probablemente, de unas semanas que tendrán que llevar a la legislatura que se tendrá electas en el próximo 2 de junio. A los que habrá que demandarnos a partir del 1 de agosto que instale la nueva cámarca de diputados y de senadores, la necesidad de continuar por lo que queda pendiente. También hay una ventaja, que ustedes estarán pendientes de esto, por primera vez habrá senadores migrantes. Va a ser a los migrantes, va a haber diputados migrantes. Una gran ventaja. Ahora sí se han puesto muchos escandados y en general, ustedes revisan la lista de los partidos políticos, están postulando a personas para los cargos de diputados migrantes a personas realmente migrantes. Salvo uno o dos casos, la mayor parte de los que se están postulando, son realmente impiedentes. Podrán o no buscar las candidaturas, pero la verdad es que son personas que han vivido en Estados Unidos y que saben de la situación. Una vez, una vez, una vez, una vez, se viene a decir. Bueno, le voy a decir una cosa. No, esos argumentos ya los proponemos. Nosotros queremos que usted, usted dijo que viene representando a la doctora, queremos respuesta. Todos sus argumentos ya los conocemos, no estamos hablando de eso. Yo sé, pero usted dice que la viene representando, queremos hablar de eso, pero además no nos interesa, en verdad. Ángel, déjame decirle, por favor. Vamos a respetarlo. Yo escuché, yo escúchame a mí. O sea, sí tengo el respaldo de la canciller, estoy recibiendo esto en este momento como oficial, que si ustedes están entregando, tenemos que revisarlo. Y yo te invito, Ángel, te invito a los compañeros que quieran acompañarte, a que mañana instalemos a las 10 de la mañana en el consulado de México, en Fresno, una mesa de diálogo para hablar sobre eso. No hay diálogo, no hay diálogo. Queremos respuestas. Por eso. Queremos, no, diálogo no hay. Usted dijo que venía aquí representando a la doctora Alicia Bárcena. Por eso. Ahora nos quiere meter al consulado para un diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo. ¿Y cómo vamos a hablar de respuestas a esto si no nos estamos apropiando? Bueno, el asunto es que usted dijo, y por eso lo recibimos, dijo que viene representando a la doctora. Yo suponía, o suponíamos, que usted ya viene preparado porque me dijo ya leí la carta. Por eso, pero no me lo había entregado oficialmente. Bueno, entonces no sabía que era la oficina o no. Sí, pero por eso. O sea, un diálogo, no hay diálogo. Mañana nosotros vamos a estar muy ocupados. Tenemos el plantón allá afuera. En todo caso, lo que usted puede hacer, usted está muy cerca de la canciller. Abre con ella. Ya tiene las respuestas. Queremos respuestas a eso. Por eso, pero hay que sentarnos. Dígalo o no hay. ¿Para qué sentarnos? No, ya no sentamos. No, no. No, bueno. ¿Hay que sentarnos parte de la respuesta en nuestro? No, en el consulado no. No vamos a ir mañana al consulado. ¿Por? No, no. Que no vamos a dialogar. Es que era bien a respuestas con ellos. No somos bienvenidos. No somos bienvenidos. Es que era bien a respuestas ahí. No, no vamos a arreglar nada en el consulado. A ver, a ver. Ocho estuvimos 19 días ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Ustedes quieren respuesta a esto, sí o no? Sí, pero ella no va a dar la respuesta a la que dijo la canciller. No, pero a ella no. No, no. ¿Quién dijo que ella? No, no. ¿Quién dijo que ella? No en el consulado. No en el consulado. ¿Quién dijo que ella? No vamos para ver las respuestas. Ok. Usted reúnase con la canciller. No, por eso, no. No, usted reúnase con la canciller. Por eso, sí. Eso vamos a ver. Con permiso. Eso lo voy a hacer yo esta noche. A mi ahora yo le tengo respuestas. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a reunir? Con permiso. Mire, es que podemos reunirnos con mucha gente que no va a tener la autoridad de hacer las decisiones. Necesitamos reunirnos con ella porque entendemos que ella es la que puede tener la autoridad de hacer la decisión. Mire, todos los días ahí está la línea. La gente no es recibida. No pueden hacer la cita. Mire, yo hice esos años y fueron inspirados por la gente que iba. Ahí se van chillando, enojados, pateando, echando chispas. No, muy bonitas palabras. Necesitamos resultados. Necesitamos ya un escritorio o más para la persona que se va a sentar allí hacer las citas para la gente. Porque vienen, mire, de lejos para hacerlas. Y pierden días de trabajo. Vienen por el día que tuvieron la suerte de ganar una cita. Pero ese día no las recibieron. Y por cualquier cosita tienen que venir otra vez. Pero allí no les hacen la cita. Eso no miro porque necesita una alta de legislación. O no sé cómo se dice allá en México. Pero no debe de tener eso. Necesitamos resultados ya. Y igual, la señora, la señora que era la asistente de la consulada, la del consul, que se acaba de ir. Ella es la que atiende a la gente, que está en la línea que va a entrar. Es la que les grita. Les grita bien feo. Y en esos 20 días que estuvimos allí, le dijimos a la consul. Le puedo decir el nombre de esa persona para que él lo tiene para abajo. No lo quieren dar. No lo he visto, mire, la tengo en video. Por eso, por eso yo mañana los invito a que vayan conmigo aquí. No, que me digan quién es quien. ¿Y qué? ¿La vas a sacar mañana mismo afuera? No, que me digan quién es quien.